¡Hola a todos! ¡Alexel Habla! Estamos en Minecraft, en la serie de mods, episodio ya 5, 6, 5 creo, puede ser, creo que sí, 5. ¿Os suena esta zona? ¿Zona nevada con estos super árboles? Seguramente sí, esto es el primer episodio, es la zona donde aparecían el mapa, es el respawn inicial. ¿Y por qué estoy aquí? Bueno, si habéis visto en el anterior episodio, hablaba de que los chocobos no aparecían y demás, y mucha gente me ha dicho, tienes que recrear el mapa, es una opción que está en la 1.4.2, en la pantalla de selección de mapas, haces clic en el mapa y abajo te pone recrear. Es cierto que se puede hacer, lo que ocurre es que se recrea el mapa entero, pierdes tus objetos, pierdes todo lo que tenías, tu casa, todas las construcciones, apareces exactamente en el mismo punto que apareciste en su momento, que era por ahí, y vine andando por este bioma nevado, y vimos estos super árboles del extra biome SXL, y es cierto también que se añade todo lo nuevo que he instalado, de hecho he instalado dos o tres nuevos mobs, que me vendría muy bien que se generaran cosas, porque uno te añade estructuras nuevas, te añade como dungeons y cosas así. El problema es ese, que se vuelve a generar el mapa y es una putada importante. Lo que voy a hacer va a ser volver a mi mapa anterior, al que tenía, y me tendré que alejar lo suficiente del respawn como para que se generen nuevas cosas. Es que no hay más, no puedo hacer más, no voy a volver a generar el mapa, no voy a volver a construir mi casa y no voy a volver a conseguirlo todo, porque serían cuatro episodios nuevos, ¿por qué volver a hacer lo mismo otra vez? Entonces no vamos a volver a empezar la serie de nuevo, solo quería verlo y enseñároslo para que la gente deje de decirme, recrea el mapa otra vez, porque si fuera así de fácil, si fuera a hacer un simple click y mantener todo lo que tenía, entonces lo haría, pero no es el caso. Por lo demás, vale, vamos a nuestra casita. Ah, y esto es otra historia, ¿eh? Esto ya nos suena. Vamos lo primero a... Estoy en creativo, pero bueno, no pasa nada. Vamos a poner el race minimap, el punto de muerte, y ya está. Vamos a quitarnos el creativo. ¿Dónde estás? Aquí. Vale, vamos a recoger las cosas. ¿Qué mods he instalado? Bueno, he instalado un par de mods, o tres, no sé cuántos he instalado al final. Uno muy chulo, que te permite hacer grappling hooks y cuerdas y demás para cogerte a los sitios y bajar más rápido, está muy chulo. Tengo que mirar los crafteos porque no me los sé. Vamos a coger la cosecha como buenos agricultores a primera hora del día. Bueno, a primera hora del día no. ¿A qué hora me he levantado, macho? ¡Madre mía, que se hace de noche! Este tío se fue de fiesta, claro, y se ha levantado que son las ocho de la tarde y se pone a recoger el desgraciado. A ver, no me caben las patatas. Vamos a tirar... ¿Qué podemos tirar? El palito. Vale. Quiero hacer pociones, tío. Quiero hacer pociones, macho, y no puedo. Otro mod de los que he instalado, ya lo he dicho antes, genera como cuevas y demás con cofres, historias, y otros. He instalado tres al final. Y otro te genera enemigos de forma aleatoria, son los normales, pero como tipo diablo, por ejemplo, que de vez en cuando te aparece un enemigo azul o con habilidades especiales, pues de ese tipo, puedes ver un zombie que tenga un montón de vida a lo boss. O sea, tiene una barrita como los jefes, como el dragón y demás, y tenga un montón de vida y te da objetos especiales y demás, pues algo así. Veremos qué tal va. Todos, absolutamente todos los mods que tengo instalados funcionan con el Forge, son ultra fáciles de instalar y son compatibles entre ellos, básicamente porque los tengo instalados yo. Lo de siempre, no os paso mi carpeta de Minecraft porque, como sabéis, los modders ganan un poquito de dinero con las descargas de sus mods y es lo mínimo, lo mínimo que se merecen, lo mínimo. Entonces, no voy a hacer yo una carpeta y ponérosla porque no me parece justo. ¿Podría hacerlo? Sí, pero no lo voy a hacer. Porque los modders han gastado su tiempo y su esfuerzo para que nos divirtamos todos y, por ello, se merecen un mínimo de respeto y se merecen unas descargas. Y, por lo tanto, tenéis que pasar por ahí. Hay gente que dice, ¿qué no sé instalar mods? Pues aprendes. Yo tampoco sabía instalar mods cuando empecé a jugar a Minecraft. No tenía ni puñetera idea de cómo se hacía y aprendí. Y una vez que sabéis instalar mods, pues ya está, no tiene mucho misterio. Sigue las instrucciones y listo. Estoy ordenando esto que después la gente se me enfada. Voy a instalar, sí, venga, por vosotros. Voy a buscar el Inventory Tweaks, ese o como se llame, para que se me ordenen automáticamente porque si no me vais a criticar un montón, cabrones, en los comentarios. La verdad es que sí, parece que tengo Asperger. Asperger, sí, hombre. Ojalá. Diógenes. Tengo síndrome de Diógenes, como podéis ver. Tengo aquí la de Dios montada. Voy a buscar el Inventory Tweaks y lo instalo y empezamos ya en serio. Madre mía. Ya estamos aquí. En vez de uno me he instalado dos. Bueno, como veis, se me acaba de ordenar automáticamente. Abriendo el inventario y pulsando la R, en teoría se coloca automáticamente. Y aquí también podemos darle. Y se van ordenando automáticamente. En función del tipo y demás. Está bastante chulo. Como veis, comida. ¿Lo veis? Planta. No sé, está muy currado. Vamos a ponerlo así. ¡Oh, qué maravilla! Bueno, pues me he instalado el Inventory Tweaks y el Backpacks. Para que no os pongáis nerviosos. ¿Veis? Aquí tengo los Backpacks. O sea, mochilas. Hay de muchos tipos. La primera, en teoría, es como tu inventario de grande. Y el resto, pues, van siendo más grandes. Y está la mochila de Ender, que te permite... Es como los Ender Chests o algo así pone. Este es el mod de lo que os he dicho, de los Grappling Hooks. Y añade un montón de tipos de flechas. Y también me iría muy bien saber los putos crafteos. Pero el Too Many no te los da. El Ney sí, pero el Ney me dio problemas al instalarlo. Y, en fin, es lo que hay. ¡Eh! Un espantapájaros. Joder, molaría un montón hacerlo. Madre mía, quiero saber los crafteos de estas cosas. Y del Grappling Hook, tío. Esto, puf, madre mía. Me iría de puta madre saber el crafteo de esto, tío. Seguro que ya puedo hacerlo. Será una flecha y seguramente hilo o cosas así. Pero no sé cómo mirarlo. Porque estos mods están instalados... O sea, se instalan con el... Ya digo, con el de este. Con el Forge. Pero la página donde... Es como un tío que hace un montón de mods. Y son mods pequeñitos, ¿no? Está el de Grappling Hook, el de los mobs estos que os he dicho que son más potentes y demás. Pero no te da los crafteos, macho. O yo no los he visto. Y es una putada. Nada, que no hay manera de encontrar los crafteos de algunas cosas. Si alguien sabe los crafteos de los Grappling... Bueno, de las flechas es muy fácil. Las flechas estas porque esto... O sea, el mod este incluye el Elemental Arrows. Y es muy fácil. Es decir, solo tienes que cambiar la flint del crafteo de la flecha por pólvora, por ejemplo. Y haces una flecha explosiva y demás. Quiero saber el crafteo de esto, del Grappling Hook y de las mochilas. Las mochilas a lo mejor puedo intentarlo. Piel, ¿puede ser? A lo mejor haciendo... Así. Ah, mira, fíjate. Ya me lo imaginaba. ¿Y ahora el resto? ¿Cómo será? A ver. Ahora tengo una mochila. Y ahora esta mochila... La abro. Vale, la puedo llevar encima y la abro donde quiera. Meto, por ejemplo, el carbón. Y ahora tengo espacio en el inventario y dentro de mi mochilita tengo el carbón. Está muy bien. Pero ya digo, hay muchas más mochilas. Y nos va a servir bastante para ir por ahí y conseguir mil cosas. De hecho, nos vamos a ir ya mismo. Quiero conseguir... Ah, no. No, 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 no. Espérate, espérate. Tengo un diamante aquí. Y otro ahí. ¿Cuántos necesitaba? Vamos a hacer... Creo que ya me basta. Podemos hacer el portal a la otra dimensión. Claro. Vamos a ir. Vaya, que sí vamos. De cabeza nos vamos. Antes de irnos, y como me da miedo que me maten, voy a esperar a que crezcan un poco los cultivos. Quiero hacer libros. O sea, lo que voy a hacer va a ser ir a la aldea de la jungla y robar los libros para hacer librerías. Total, está a 300 metros. Y como esto aún le queda... Crece súper lento, macho. En teoría en arena crece más rápido. Y es que no crece, tío. Mirad lo que tengo plantado. Una porquería. Es que no crece, tío. Me voy a hacer... Vamos a coger esto. Y me voy a hacer... Un hacha. Y me voy a ir a pillar las librerías a los pobres de la aldea. Me sabe mal por ellos, pero voy a ir. Y está a 300 metros, macho. Mira, mientras voy para allá y tal, puedo aprovechar parte de esto. Mira, me voy a poner una grappling hook y os voy a enseñar cómo funciona. Y cuando me digáis el crafteo, si alguien lo sabe, por favor, me haré una. Me haré una de verdad. Es un poco raro porque tienes que apuntar y disparar. A ver si consigo darle. ¿Veis? Pega en el bloque y genera una cuerda hasta que toca el final, básicamente. Como veis. ¿Vale? Es que ahora voy a morir si salto de aquí. A ver. Bueno, en fin. Va bien por eso. Porque te genera la cuerda automáticamente. Puedes tirarla. Como veis. Y ahora le pegas y lo vuelves a coger. Esto está muy bien. Si ahora estuviera aquí y dijera, joder, quiero bajar, macho. Pues simplemente la pones y te tiras. Muy fácil. Funciona como las escaleras. Te puedes quedar parado pulsando el shift. Está muy bien, la verdad. Vamos a cogerlo. Pero voy a salir de aquí con creativo porque ahora me he metido aquí para enseñároslo. Pero bueno. Vale, estaba por aquí. Fuera el creativo. Y el resto son flechas de muchos tipos que ya veremos en su momento. Estos son los que ya hemos visto. Quiero hacer el espantapájaros, tío. Está muy chulo. ¿Esto es un escritorio para escribir? Obviamente, ¿no? Es un escritorio. Pero bueno. Bueno, pone writing desk. O sea, mesa para escribir. ¿Para qué coño será? No lo sé. Ay, estoy en creativo, perdón. Bueno, voy a ir a decir a la aldea volando, tío. Es que estoy hasta los cojones de perder el tiempo. Vale, ahora vuelvo. Ya estoy por aquí. Vamos a robarles... ¡Oh! Hola. ¿Qué tal? Es que me gusta leer un montón, ¿sabes? Lo que te quiero decir. Están ahí. ¿Pero qué hacen? Me está robando los libros, el hijo de puta. Me da librerías, tío. Pero joder, tres de esmeralda. Venga, hombre. No he visto ni una aún. Le voy a dar tres. ¿Tienen más esta gentuza? No. Lana negra. Si necesitara lana se la robaría. Pero no es el caso. Pobrecillos, ¿eh? Macho, llego así aquí a su aldea. Ven al primer humano que han visto en su vida. Y le roba. ¿Sabes lo que decir? Sabéis que había teorías en su momento de que Minecraft, tía, o sea, bueno, el Minecraft en general, era un mundo extraterrestre. O sea, que tú eras el único... En cuanto salieron los aldeanos y eran así de jodidamente extraños, hubo teorías de estas conspiranoicas, en las que eras tú el que habías llegado a un mundo diferente, a un mundo extraterrestre. Eras el único humano. Y esta gente era la gente local, realmente. O sea, que tú eras aquí un invasor y además destruías el mundo y lo moldeabas a tu antojo. Eras como un dios. ¿Me explico? Hay gente que se aburre mucho y se inventa historias. Pero no deja de tener algo de sentido. En fin, voy a hacer una plantación de cacao. Claro. Ahora puedo. Toma ya. Me ha caído de todo. Semillitas. Vale, vamos a abrir aquí nuestra mochila mágica y vamos a meter nuestras semillitas. La madera esta especial. Vamos a meter aquí un poco de porquerías que llevamos. Está bien, porque te quitas lo que viene siendo la tontería de encima. Cosas que dices, ah, voy a tirarlas porque no... Aquí te cabe todo, tío. Esto es la magia, macho. Vale. Uh, voy a tirar este árbol. Es que me apetece. Solo por verlo, eh. Oh, Dios. Y así ya tenemos una plantación de cacao, que es lo único que me falta, en teoría. Y me falta melón también, pero bueno, ya encontraré en alguna cueva. Y por lo demás, ahora sí. Vale, para casa. ¿Alguien me puede explicar por qué coño no crecen los cultivos, macho? Es que de verdad, eh. Estoy hasta los cojonazos ya. A ver, tengo libros. Tengo un diamante y aquí tengo obsidiana. En teoría... ¿Era solo un diamante o eran dos diamantes? No me acuerdo, tío. ¿Cuál era el crafteo? Era... ¿Eran dos diamantes? Puede ser. Uno aquí... Y otro ahí. Es que de ser dos diamantes me conviene hacer antes la mesa de encantamientos que el portal a la otra dimensión. Porque no sé cómo de fuerte serán los enemigos allí, los de estos. Y exactamente da igual, me la hago. Vamos a hacerla en un sitio donde pueda hacer los libros alrededor. Madre mía, es que estoy en una zona asquerosa, tío, para hacer cosas. Madre mía, que me ahogo, coño. Madre mía, que podemos hacer, que podemos hacer. Tengo lo que viene siendo tierra asquerosa. No, pues lo hacemos con cobblestone aquí mismo. Hacemos una expansión. Y ya está. Un segundo. Vale. Vamos a hacer aquí nuestra zona de encantamiento y de pociones. Vamos a dejarlo todo aquí. Hombre, pociones no puedo hacer aún porque como sabéis no tengo... Los putos palitos. En serio, tío. Necesito ir al nether, ya fui, pero no encontré lo de siempre, ¿no? Yo te digo, yo no sé qué probabilidad tienen de aparecer, pero es una putada increíble, macho. Es una putada increíble porque eso ahora mismo podría empezar a hacer mis pociones y no puedo. Simple y llanamente. No puedo, macho. Vale, voy a tener que hacer esto más grande. Es que quiero hacerlo bien. Quiero hacerlo bien porque quiero hacerlo una vez. A ver, vamos a quitar este árbol que no pinta aquí un carajo. Porque no te caes. Ay, ha fallado el... Ha fallado el tricapitator, ¿lo habéis visto? Vale, vamos a hacer... Vamos a hacerlo guay. Venga, me da igual. O sea, a veces me sabe mal ponerme a hacer estas cosas porque digo, joder, lo vais a aburrir un montón. Pero es que, coño, esto es parte de Minecraft, ¿no? Hacer tu casa y tu zona a tu gusto y a tu manera y exactamente como quieres. Y al fin y al cabo es lo que hay. Esto es una serie. Y habrá días que construya. Y lo que quiero hacer es una zona bastante chula. A ver si me sale exactamente como quiero. Esto va a ser los cultivos. Y ahora voy a hacer la zona de cacao también. Hay gente que me ha dicho, invita a Tonacho y Chincheto a la serie. No puedo. No puedo porque esto es una serie de mods primero en single player para instalar los mods para multijugadores. Distinto. Y tienes que crear un servidor. Instalar los mods en multijugador. No todos son compatibles con el multi. Y aparte me da pereza. Y las series de mods me gustan... Las que yo hago, las que yo hago, me gusta hacerlas en solitario. Vale, un poquito más y terminamos. Vamos a planar esto también. Estoy por hacer un generador de cobblestone. Subirme un cubito... Bueno, dos cubos de lava necesito. Y un cubo de agua. Y hacerlo aquí, por ejemplo. Un generador de cobblestone. Y así ya no tengo ni que preocuparme por eso. Aunque bueno, como la cueva la tengo que seguir expandiendo. La cueva mía. Cobblestone no me va a faltar de momento. Quiero... Encantar el de este tío. O sea, el pico, macho. Vale, vamos a poner esto aquí. Ahora mismo podría encantarlo. Pero el encantamiento máximo es siete, ocho, algo así. O es diez. Ocho, parece. ¿Cuántos libros me han quedado? Veinte. Uy. Con un libro. La inquiet... ¿Eh? A ver. Overworld. ¿Qué cojones es esta mierda? Me han dado... O sea, con un libro normal me han dado un libro verde y pone Overworld. ¿Y aquí qué se supone que tengo que hacer? No sé... ¿Y ahora qué hago? No puedo hacer nada, ¿no? Botón derecho y se me abre esto de Overworld y no me deja hacer nada. Voy a dejar el libro aquí y a ver si alguno de vos... Esto debe ser del... Del mod este raro de los... De las otras dimensiones y demás. No lo sé. Esto de... Solo funciona poniendo un libro en cualquier sitio, ¿no? Link in book. O sea, el libro de enlaces. Debe ser algo importante realmente, pero no lo veo, tío. 5, 6 puedo hacer. Bueno, lo primero que te voy a hacer es madera. Yo no sé qué cojones estoy haciendo. Vamos a hacer... Un poquito más. 6, hombre. Me queda bastante aún para hacer encantamientos potentes, pero bueno. Al menos lo estoy haciendo de forma legítima. Vale. Bueno, ya es algo. ¿Cuánto puedo hacer ahora? 14. No está mal. Quiero hacer un yunque también. Importantísimo. Ahora que puedo. Pero no puedo aún. No tengo suficiente... No tengo suficiente... Que va a 31. Me queda. A ver. Eran... O me bastas. No, eran 3. No me basta. Y no me basta por bastante poco. No te creas, ¿eh? Porque eran 3 de estos, 1... O si me basta... No, ¿cómo era? No era así. O me falla la memoria muchísimo o me estoy equivocando de craft. Pero yo juraría que era así. Voy a mirarlo. Ay, coño, era al revés. Sí me basta. Pero es al revés. Arriba los bloques y abajo estos. Claro que sí. Y ya tengo un yunque. Y lo vamos a colocar aquí cerquita. Claro que sí. Y así ya puedo arreglar las cositas. Lo que voy a hacer va a ser gastar un poco este pico de hierro y después lo uniré con este, por ejemplo. Pero bueno, ya tengo yunque, ya tengo mesa de encantamientos. Esto es la puta magia, macho. Moran un montón estas cosas del Minecraft normal. La verdad es que me encantan. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues ahora debería hacer la plantación de cacao, por ejemplo. Lo primero es sacar el cacao. Y tengo árboles de estos. Y ya está. Tampoco hace falta comerse mucho la cabeza. El problema es que tengo esto un bloque por debajo y queda más feo que la hostia. Pero bueno, da igual. Esto es que tampoco es que quede muy bonito, la verdad. Me falta un montón. ¡Oh! Han crecido. Crece súper, pero súper lento. Bueno, ya habéis visto. Ha crecido dos bloques en todo el rato este que llevo hablando. Y el rato que he estado parado mirando los crafteos y cosas así. Es que no crece, tío. No crece nada, macho. En fin, no tengo tierra suficiente, macho. No tengo tierra suficiente para hacer lo que quiero. Da igual. No pasa nada. Me voy a ir a conseguir... Necesito conseguir más hierro. Necesito conseguir diamantes. Y necesito saber qué cojones es esto. A ver, vamos a pulsar la R. Y vamos a dejar... ¡Oh, no, no, no! Me voy a llevar... Exactamente. Voy a hacerlo ahora. Me voy a llevar el otro cubo. Me llevo el de agua, por si acaso. Vamos a dejar aquí esto. Esto. La obsidiana. Importante. Todas las tontunas estas también vamos a dejarla. No necesito tanta madera, ni de coña, ni gravilla, ni esto, ni esto. Y que se ordene. Vale. Pues me llevo los dos cubos para conseguir lava. Subiré lava y haré un generador de cobblestone. Y lo que voy a hacer va a ser irme a la mina a ver si encuentro algo decente. Me voy a poner la comidita. Y si encuentro algo decente, volvemos. Y si no, pues nada. Vale. La verdad es que por ahora nada interesante. Aún estoy al principio de un nuevo carril. He cogido uno de los nuevos y he encontrado carbón y demás. Y ahora, pues, lápiz lazuli. Que es lo único nuevo y diferente que he encontrado. Pero vaya, no me sirve de mucho. Me da bastante experiencia por el lápiz lazuli, eh. Nada mal. Así que voy a cerrar esto. Voy a poner luz. Y voy a continuar. No tiene mucho misterio. La verdad es que no estoy haciendo nada espectacular. Lo que ya sabéis. Alargar minas artificiales. Vale, a lo mío. Pues acabo de llegar a una cueva natural, como veis. Hay lava y un poquito de todo. Y creo que vamos a... Voy a explorarla. ¿Por qué no? Vale. Vamos a hacer una cosa súper importante. Porque mi casa está muy lejos, la verdad. 200 metros he hecho. Pues no está nada mal. Vamos a poner aquí entrada de la cueva o algo así. Por si tengo que encontrar este punto. Me va a ser mucho más sencillo. El pico está hecho una puta mierda ya. Entonces vamos a dejarlo para fusionarlo con el otro. Depende de cuánto me cueste. Porque si me cuesta mucho... No he encontrado... He encontrado un poco de reston. Un poco de... De lápiz lazuli, como habéis visto. Un poquito de hierro. La verdad es que no he encontrado muchas cosas, macho. En toda la... En toda la longitud de la cueva que he hecho. Y eso es raro. Bastante raro, de hecho. A ver, a ver si puedo... Vale. Un cubito. Y ahora podría... En teoría... Voy a tirar esto un segundo. No, ya no me deja coger más. Porque todo eso es... Vale. Vamos a tirar el cubo aquí arriba. Y acabamos más rápido. Claro, sí. Y ahí me ha hecho obsidiana. Vale. Aquí más lava. Nada. Ni un puto diamante. Es que ni uno, eh. No llevo una pala. Aquí no llevo nada interesante, no. Obviamente no. Vale. Un segundo. Vamos a ir por el otro lado. ¡Ay! Ya. Vale. Es que es normal. Es que ahora estaba diciendo... Madre mía. Es que no he visto enemigos aún, eh. Y que aquí no haya enemigos. Me extraña, macho. Nivel 29. Venga, venga, venga. Súper importante que suba de nivel. Podría encantar ya un poco el pico, por ejemplo. Y después fusionarlo con otro pico de diamante para sumar los encantamientos. Pero no quiero poner un encantamiento de nivel bajo. Porque es una tontería, vaya. Vale. Pues nada. No hay nada interesante. Vamos a pillar esto. Básicamente todo lo que ha caído. Vamos a... Vamos a quitar esto. Y ahora en teoría podría o debería poder quitar esto, ¿no? No. ¿Dónde está? Marker options. ¿Puede ser? No. Minimab options. Default zoom. Vale. No, este es el zoom. No hay nada ni puta idea de lo que estoy haciendo. En teoría los... Ah, waypoints. Aquí están. Vale. Este lo quitamos. Ahora voy a cambiar el colorcito y todo. Vale. Lo quito. Y ahora lo que voy a hacer va a ser ir cerrando e ir siguiendo. Bueno, da igual. Lo que voy a hacer va a ser ahora mismo... Ya lo haré en otro momento. Vamos a cerrar esto. Voy a volver y voy a elegir otro carril y voy a seguir a lo mío. Bueno, pues en la siguiente cueva, ¿veis? Antes estaba en esta. Me he ido a la última, no sé por qué. La he hecho súper larga. Y ahora me he metido en esta y mira, al poquito... Mira qué mala suerte, macho. Me he tenido que comer toda la otra cueva para nada. Aquí hay un diamante. Dos. A ver si hay tres. Oh, cuatro. Bueno, ya está bien. Cuatro, cinco... Oh. Hostias. Hostia, mira. He tocado la otra cueva. ¿Lo veis? Y no me di cuenta. ¿Lo veis? Esto es la otra cueva. Esto es que aquí había carbón o lo que fuera y he cerrado. He cerrado aquí esta zona. Y aquí tenía diamante y ni lo vi. Tócate los cojonazos de mi tontería. Vale, vamos a cerrar. Como a veces cierro así, ¿sabes? Y dejo huecos y no los miro. Vale. A ver, ya llevo siete diamantes. Muy poquito hierro realmente. Muy, muy poquito hierro. Un poquito de oro, reston a matar. O sea, reston tengo para aburrir. Vale, voy a ver si encuentro un poquito, en teoría, por la otra. Tenía un montón de lava. ¿Os acordáis? ¿Cuál era? Esta. Vale. Voy a ver si cojo otro cubo de lava y al menos me pongo y hago el generador de cobblestone. Y así ya lo tengo hecho. Ya estamos. Después de un duro y largo día de trabajo, volvemos a casa. Llevo los dos cubos. Voy a dejar esto aquí y esto aquí. Que se vayan haciendo. A ver, me pongo los dos cubos. Voy a dejar de momento los diamantes ahí. La reston también. Ya no cabe, tío. Pues tendría que ordenar los cubos y los cofres y me da pereza. Porque tendría que quitar cosas y poner otras. En fin. No me acuerdo muy bien cómo es el generador de cobblestone, tío. Creo que era uno, dos, tres. ¿Puede ser que fuera cinco por cinco? Cinco. Otro cinco. Creo que sí, pero no me acuerdo. Esto lo hice en mi serie de... De supervivencia extrema. Madre mía, no ha llovido desde entonces. Ahora juraría que es así. Madre mía, yo y mi memoria. A ver. No necesito dos cubos de lava, coño. Necesito un cubo de lava. No. En teoría es así. Y ahora... ¿Por qué no me acuerdo, tío? No quiero mirarlo. No quiero mirar mi serie. Me da pereza. A ver. ¿Cómo era, tío? Bueno, voy a tener que mirarlo. Joder, qué asco, macho. Vale, en teoría es así. Como veis. Así como está hecho. La verdad es que me había acercado bastante. Y ahora, en principio, solo hay que subir un nivel más. No tiene mucho misterio. Claro. Casi. Lo que ahora tengo que hacer es quitar este y este. Sí, ¿no? Yo creo que sí. Me voy a poner... Un segundo. Me voy a poner un cubo... Un cubo extra. Porque ahora no estoy seguro... De una cosa. Y total... Da igual. Ahora lo tiro. O sea, no tiene mucho misterio. ¿Puede ser que esto vaya así? Creo que sí. Vale. Un segundo. Ya. Vale. Vale, hop. Y vámonos por allí un segundo. Sí, era así, era así, era así. Era así. ¿Por qué lo veo tan arriba, tío? Ahora, en teoría... Solo hay que poner... Este cubo. Se puede tapar esto. Ahora puedes tapar esto así, si quieres. O más. O taparlo todo y dejarlo totalmente tapado. Ahora voy a ver si funciona esto. Sí, vale. Vale. Madre mía. Han cambiado la velocidad a la que estas cosas se generan. Ahí tenemos el regalo de covestre. Pero se rompen un montón, no. Es cosa mía. A lo mejor no era así. No estoy... Es joder. O sea, lo he visto... Lo acabo de ver y me suena súper raro. O sea, lo veo visualmente extraño. Y tan extraño. Es que está un bloque por encima la lava. Tiene que estar la lava ahí. A ver. A ver si ahora es como creo que debe de ser. Oh, sí, Diana. ¡Fenomenal, Alex! Eres un genius. Claro, coño. Porque la puta serie de supervivencia... La hice hace un montón. Y esto lo cambiaron. ¿Puede ser? Pues este de... Entonces esto ya no sirve. A ver, voy a probar con el otro. Pues soy... Testarudo. Claro, en teoría... Lo que me extraña es... Porque... La lava... Se ha transformado en obsidiana. O sea... Porque... O sea, no sé si me explico. A ver... Sí. Vale, nada. Porque es agua en movimiento. Eso lo cambiaron hace... No sé cuánto. Y la serie de supervivencia la hice hace... ¡Buf! Un montonazo. Vale, pues entonces este generador de cobblestone... Ya no funciona como antes. Básicamente. O sea, ya no... Ya no es tan eficiente como era en su momento. Porque si yo tapo... Esto. Y esto. Y ahora tengo que poner aquí un bloque. Voy a poner un segundo. Espera, voy a quitar. Si ahora pongo la lava aquí arriba... Pues ya habéis visto. La verdad es que es un poco raro. Y quito este. Se generan. Pero se corta el agua. Entonces... No siempre caen donde tienen que caer. A veces caen... Aparte, el flujo del agua va cambiando... Y no te los deja donde te los tenía que dejar antes, macho. Y si... Por ejemplo, quito este. Si quito estos... A ver si el flujo del agua los lleva a todos ahí siempre. No acaban de llegar, ¿eh? ¿Lo veis? Como el flujo del agua se va cerrando y abriendo cada vez que se generan estos dos... No es muy, muy eficiente. A ver si me podéis pasar algún diseño de uno que sea más eficiente. Porque este desde que... Que es verdad. Desde que cambiaron esto de la generación de obsidiana... Es una putada. Ya no funciona. No funciona bien, vaya. Pero bueno. Puedo conseguir un poquito de cobblestone si lo necesitas. En fin. Voy a dejar aquí mis cubitos. Vamos a coger la experiencia de esto. Es que no crecen, tío. Crecen súper poco, macho. A ver. Me apetece hacer... Es que no tengo, tío. No tengo suficiente. Quería hacer un mapa, pero es que... Un mapa y colgarlo en la pared. Ya está. O sea, no es que quiera hacer nada especial. Ah, por cierto. Vamos a ver... A ver, uno de estos. Más uno de estos. Me cuesta uno el encantamiento. Puedes hacer... Puedes poner el nombre que quieras. Vale. ¡Súper pico! ¡Ocho! ¡Madre mía! ¡Su puta madre! Cambiarle el nombre cuesta dinero. Venga, hombre. ¿Esto qué es? Fuera. Vamos a gastar un nivel solo para usarlo, básicamente. Ya gastaré los niveles en serio en su momento. Cuando quiera fusionar picos de diamante o espadas de diamante o cosas así para estar ultra mega equipado. Pero vamos, que cambiarle el nombre te cueste siete niveles. ¡Su puta madre! Doce. Es que no me compensa, tío. No me compensa nada. Y vamos a dejar el episodio de hoy aquí. Yo creo que bastante productivo. He ampliado los cultivos. Bueno, no he hecho aquello aún, pero ya lo haré porque quiero coger tierra para hacerlo bien. Pero he hecho esta ampliación. He hecho el generador de cobblestone que no funciona muy bien desde aquella actualización en la que cambiaron lo del flujo del agua y la obsidiana. He hecho la mesa de encantamientos. He empezado la construcción de toda la estructura esta para los encantamientos de nivel máximo. He hecho el yunque. Lo hemos usado. He ampliado la mina. He conseguido diamantes. Hasta el siguiente vídeo.